Hola amigos, he vuelto aquí en Cincinnati viviendo con mi familia. Vivía en un dormitorio acerca de la universidad y bueno, he cambiado mi especialización desde negocio internacional hasta español y relaciones internacionales y por eso tengo que practicar el idioma más y por eso estoy buscando para gente a quien viven en países hispanoplantes y puedo enseñar mi idioma si se puede ayudarme con mi español porque este verano voy a vivir en Santiago, Chile con una familia por dos meses y creo que se llama la Universidad de Santiago o algo así bueno, no sé lo que quiero decir pero tengo muchas ganas de viajar por allá y bueno, es casi la Navidad aquí en los Estados Unidos y eso es algo muy importante aquí en nuestro país porque hay luces en las casas, hay familia, es algo muy especial para mí y voy a vivir aquí en mi casa con mi familia por un mes porque la universidad no está, no está aburrida a, no sé, no está, no sé, perdón pero bueno, sí, voy a trabajar como una anfitriona en mi restaurante japonés y tengo mucho tiempo libre para practicar mi español y por eso si se puede dejar un comentario y nosotros podemos practicar con nosotros, entre nos y bueno, eso es lo que tengo que decir gracias alguna vez, otra vez, joder he perdido mi habilidad de hablar y me siento tan triste es la verdad bueno, espero que nos vemos por Whatsapp, por Skype, algo así adiós